La información personal, organizador gráfico. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es... ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Marín. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo un hermano. Yo tengo dos hermanos. Yo no tengo hermanos. ¿Cuántas hermanas tienes? Yo tengo una hermana. Yo tengo dos hermanas. Yo no tengo hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? Yo tengo un hermano y dos hermanas. Yo soy hijo único. Yo soy hija única. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo diez años. Eso es personal. Tienes un perro. Yo tengo un perro. No, yo no tengo un perro ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Roberto ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Amelia ¿De dónde eres? Yo soy de Charlotte Yo soy de Carolina del Norte Yo soy de Carolina del Sur Yo soy de Estados Unidos ¿Cuál es tu dirección? Mi dirección es calle 15, número 2436 ¿Vives en una casa o en un apartamento? Yo vivo en un apartamento Yo vivo en una casa ¿En qué ciudad vives? Yo vivo en Miami ¿En qué estado vives? ¿Cuál es tu código postal? Mi código postal es el 2789 ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número telefónico es 9875432 Mi número de teléfono es 9875432 ¿Cuál es tu correo electrónico? Mi correo electrónico es rjoven66ayahoo.com ¿De qué color son tus ojos? Mis ojos son azules ¿De qué color es tu cabello? Mi cabello es de color negro ¿Cuánto mides? Yo mido 1,78 metros La información personal Organizador gráfico